¡Suscríbete al canal! Hay un clima fresco en el Valle de Caracas, como ven ustedes, un hermosísimo amanecer, el que tenemos a mis espaldas, hacia el este de Caracas. Situación complicada en la capital, situación complicada en la zona de Bellomonte, donde un incendio en la parte de limpieza, porque son varios locales ahora, lo que fue en algún momento lo que es Cinechitá, un local emblemático por muchas razones. Entonces, afortunadamente se saldó, se saldó la situación con siete heridos, no hubo víctimas mortales, no entiendo por qué esta nota de efecto Cocuyo no quiere abrir. Mientras abre, le leo esta otra que nos dice, afectados se organizan para pasar la noche después de perderlo todo. Porque el edificio vecino, Cinechitá, y aquí hay varias reflexiones que hacer, ¿no? La primera es como un local de aceites y de artículos de limpieza, hoy se instala en cualquier parte. La segunda es, ¿por qué los bomberos tardaron tanto en llegar? Una vez que llegaron, pues sí, lograron recuperar, resolver el incendio, pero tardaron muchísimo en llegar. Bueno, esta nota de efecto Cocuyo dice que hay ocho heridos, vamos a ver si termina de cargar, como yo les digo, aquí viene, aquí viene, abrió, abrió, abrió. Al menos ocho heridos desde el incendio local de Cinechitá, en Bellomonte. Al menos ocho personas resultaron heridas tras el incendio que se generó la tarde este lunes 31 de enero en el mercado mayorista de Cinechitá, ubicado en la avenida principal de la urbanización Bellomonte. Hasta las 6.30 de la tarde, los bomberos del Distrito Capital contabilizan ocho personas heridas, bueno, no dice lo de heridas, por el incendio que consumió gran parte del local. De las ocho personas afectadas, cinco fueron rescatadas del edificio en llamas, y tres bomberos resultaron lesionados o no al equipo de bomberos que atendió esto con las uñas. Pero como ya les digo, nuestra reflexión debería ser, por ejemplo, los bomberos tienen que atender esto con las uñas, ¿no? Y más allá, porque los bomberos no protestan por su situación, ¿no? No exigen ser dotados para que puedan atender con efectividad siniestros como este, que durante toda la tarde mantuvo en vilo a buena parte de Caracas. Héctor Rodríguez, gobernador de Miranda, informó a través de su cuenta en la red social Twitter que en el incendio resultaron afectados tres locales comerciales y que los bomberos aún trabajaban para refrescar el área. Reiteró que el incendio fue controlado, aunque aún había llamas en el sitio. El paso vehicular sigue restringido. Estamos en coordinación con los cuerpos bomberiles del Distrito Capital y Miranda, así como Protección Civil y Policía Nacional Estadal y Municipal, atendiendo la situación, escribió el gobernador. Vecinos que habitan en los edificios de los alrededores del lugar bajaron a la calle para evitar afectaciones por inhalación de humo, a pesar de que el incendio está bajo control, y esto es una nota que publicó ayer, ya les voy a decir a qué hora, porque normalmente los portales ponen a qué hora publicaron la nota. 31 de enero, 19.04, 7 de la noche de ayer. A pesar de que el incendio está bajo control, los residentes informaron a Efecto Cocuyo, que se niegan a subir por la cantidad de humo que aún se extiende por la zona. Charles Augusto Romero, uno de los afectados, que estaba en el penúltimo piso del edificio, comentó Efecto Cocuyo, que logró salir del lugar con ayuda de otros vecinos. Después lo auxiliaron los bomberos, casi en la puerta de salida del edificio se encuentra fuera de peligro, a pesar de estar un poco mareado. Los bomberos y funcionarios policiales instalaron una carpa para atender a las personas afectadas por el siniestro, dice la información que firman Albany Andara y Miguel Rodríguez. Luego les leo, como ya les dije, la nota del pitazo que dice, afectados se organizan para pasar la noche luego de perderlo todo. Muy duro, ¿no? Perder en unas horas el esfuerzo de toda una vida, que suele significar una vivienda. Como yo siempre digo, pues en Venezuela, lamentablemente, todos estamos de nuestra cuenta, no hay. Seguramente nadie tenía un seguro contra siniestro, seguramente, bueno, los bomberos llegaron, no a tiempo para resolver la situación, tardaron más de una hora en llegar. Y no estamos hablando de que estaba en una zona industrial, botado por allá, ¿no? Don Belomonte, el corazón de la ciudad. Aunque hay que decir que todo lo que queda del río Guaire hacia el sur, pues tiene grandes dificultades de acceso. Uno de los problemas de esta ciudad, de hecho, como la autopista Fajardo la pica en dos y hace muy difícil la comunicación hacia el sur del río Guaire. Tal como si fuera una historia de terror, dice la nota que firma Lenis Vargas, nuestra querida compañera Lenis Vargas, dice, tal como si fuera una historia de terror, los habitantes del edificio Riverside, ubicado en la avenida Río de Janeiro de Bellomonte, vivieron los peores momentos luego del incendio originado en el bodegón de Cinechitá. Según el testimonio de rescatistas ofrecido horas antes, el siniestro ocurrió a las 4 p.m. En ese momento, la señora Marisol Mendoza se encontraba sentada junto a su perro en el mueble de la sala. Sin embargo, el humo que se coló por las rendijas de su ventana le advirtió que algo malo estaba ocurriendo. El primer pensamiento que le vino a la mente era que estaba lloviendo, pero cuando se somó el volcón, notó una inmensa nube de humo acompañada de las llamas que consumía vorazmente el bodegón de Cinechitá, local muy cercano a su apartamento, ubicado en el quinto de los siete pisos del edificio. El caso fue salir rápido para salvar su vida de su mascota, no le dio tiempo de salvar sus bienes materiales. Al menos 300 funcionarios de cuerpos de rescate se activaron para salvar las vidas que le fueran posibles. Un bombero comentó ante los medios que al menos hubo 22 personas rescatadas que se vieron afectadas por asfixia y esto contrasta con las ocho personas que tienen efecto cocuyo. También hay que decir que no es lo mismo escribir a las 7 de la noche que escribir a las 9 en este tipo de historias. Cuando uno hace este tipo de historias, desde el punto de vista del periodismo, sobre todo los editores veteranos, siempre le dicen a uno no titules con cifras, no titules con número de heridos porque eso cambia muy rápidamente. No titules, bueno, cuando la cosa sea mucho más grave con número de muertos porque eso cambia muy rápidamente con el paso de las horas. Bueno, quizá entre el momento en que escribió la nota efecto cocuyo y el momento en que escribió la nota el pitazo, pues a lo mejor pasaron un par de horas y pues el número creció de 8 a 22 y seguramente si usted pregunta hoy habrá más personas afectadas. A las 8.12 pm la señora Marisol aseguró que los bomberos le informaron que aún habían personas atrapadas en el edificio mientras que su sobrina Samantha Gamble agregó que los rescatistas advirtieron que en el piso 4 había un olor raro que por su experiencia asocian al de la carne humana. En un momento dado se dijo que había una víctima, una persona fallecida. Yo esta mañana no pude ver eso en ningún portal. Aún en medio de la tragedia los vecinos que viven en la cercanía del conjunto residencial Riverside tomaron la iniciativa de preparar comida para llevarle a los afectados y esto es lo que nos hace únicos y hermosos como venezolanos, ¿no? Nuestra solidaridad en las situaciones difíciles porque quizá hemos sufrido tanto todos en los últimos años que siempre fue muy solidario el venezolano. No es una cosa nueva pero esta solidaridad en estos momentos en los que un plato de comida tampoco sobra pues nos hace incluso más humanos porque como dice Alejandro Sanz dar lo que te sobra no es caridad, es limosna, caridad es dar lo que tú necesitas pues y dar sin pensar en retribución. Un grupo de las personas perjudicadas se puso de acuerdo para ser guardia aunque el alcalde del municipio de Baruta Darwin González envió una patrulla para salvaguardar la estructura, evitar los saqueadores que siempre vienen después de un siniestro. Ya terminando la noche decidieron preparar comida para darle a los bomberos que se mantienen en el lugar en labores de rescate y procurando apagar el incendio. Las personas rescatadas que perdieron su vida por el incendio fueron trasladadas al Hotel Beethoven ubicado en la avenida Miguel Ángel explicaron vecinos de Bellomonte. Puentes indicaron que las habitaciones fueron pagadas por el dueño de Cinechita Alfredo Marando Marando Falciglia. Y que menos que eso, ¿no? Ahora vendrán investigaciones y digo los bomberos deberían abrir una investigación si ese local tenía los permisos la alcaldía debería abrir una investigación si ese local tenía los permisos si tenía las estructuras necesarias ante incendio esto casi es un chiste en Venezuela ¿no? en este momento pedirle a la gente que tenga extintores que tenga mecanismos de riego etcétera y yo creo que también priva una reflexión sobre cómo se puede montar un local de cualquier cosa en cualquier sitio sin atender a las regulaciones de seguridad ojo no estoy diciendo que Cinechita no lo tuviera a lo mejor Cinechita tenía todos sus permisos en orden pero si yo creo que es importante una reflexión también una reflexión de este que tenemos cuál es la dotación de los cuerpos de bomberos en este país alguien me decía ayer bueno pues si esto es un incendio cómo sería un terremoto en una zona sísmica como Caracas bueno una reflexión que nos tenemos que hacer los venezolanos es bueno también un poco esta medida del chavismo de recentralizar los cuerpos de bomberos quitarles autonomía digamos financiera y operativa que estaba en las regiones bueno eso se recentralizó y aunque los bomberos se llaman nominalmente de Miranda en muchos momentos el que pagó o siempre el que pagó las nóminas terminó siendo el estado central con lo cual pues es muy difícil que la cosa trascienda de más allá de pagar sueldos y estén pendientes de la dotación y todas estas cosas los vecinos advirtieron que desde hace tiempo se sentían inquietos por la cantidad de cosas que había en el local incendiado ante esto piden a las autoridades que hagan una investigación exhaustiva para dar con la razón específica de lo ocurrido hicieron énfasis en que Sinechita se responsabilice por los hechos 6.36 minutos de la mañana titulares de la mañana de RCR 750M hay menestares en la dirección de la estación Néstor Tobar con nosotros en los controles quienes habla Pedro Garciotero hacemos este programa que llega a ustedes por cortesía de TECNOSPITALAR y no vamos para servirle de TECNIOÉCTRICO siempre damos soluciones y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Coa garantía integral para el bienestar de su mascota como les digo es un hermoso amanecer el que tenemos en Caracas este primero de febrero de 1900 ah pues sigo en 1992 este primero de febrero de 2022 ojo no tengo ningún recuerdo bueno del febrero de 1992 tengo uno muy bueno en febrero de 1992 pero no se los puedo contar bueno si se los puedo contar pero no es momento de contarse a lo mejor se los cuento en algún momento de este mes trasladaron alcaldesa chavista que Iriner Fernández a Caracas para ser presentada en tribunales esta era sin duda la gran historia del día si no hubiera sido por el incendio de Cinechitá la autoridad local del municipio Jesús María Semprú en el estado Zulia ah bueno ah bueno ayer en este momento fue trasladada desde el Zulia para que bueno se haga responsable por los cargos de narcotráfico que ahora le imputa alcaldesa chavista detenida por narcotráfico asumió su responsabilidad mientras carga la nota del nacional les leo esta que son declaraciones de Diosdado Cabello número 2 del chavismo número 1 número 2 del partido socialista unido de Venezuela PSUR la alcaldesa del municipio Jesús María Semprú del estado Zulia que Iriner Selenia Fernández Epiello detenida por narcotráfico el pasado viernes asumió su responsabilidad según informó el primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela PSUR durante una rueda de prensa del PSUR Cabello ah que bien el pana Cabello está mal redactado esto aseguró que la organización socialista no tolera que sus dirigentes cometan delitos durante una rueda de prensa del PSUR Cabello aseguró que la organización socialista no tolera que sus dirigentes cometan delitos lo estoy repitiendo adrede en tal sentido insistió en que apoyan el proceso judicial en contra de la alcaldesa y demás detenidos el PSUR se declara intolerante con hechos de corrupción o delictivo estas personas que fueron electas quedan expulsadas de cualquier militancia de nuestro partido y que la justicia se imponga no puede haber impunidad que cada quien asuma la responsabilidad de sus actos dijo Cabello el dirigente afirmó que harán un debate interno en el PSUR para evitar que estas situaciones se repitan vamos a poner medidas adicionales para que nuestros dirigentes tengan la conducta que debe tener un revolucionario Cabello insistió en que se debe hacer justicia aquel que esté delinquiendo desde su puesto por lo tanto el PSUR tomaría medidas para identificar a otros dirigentes que cometan hechos criminales tras la detención de Fernández con más de 7 kilogramos de cocaína señor que se viste de chavista y se aprovecha de su posición para cometer hechos delictivos pónganse las pilas que vamos por usted ser corrupto no es ser chavista ni cocaveño bueno 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 les leo la nota del nacional trasladaron a alcaldesa chavista Keirinez Fernández a Caracas para ser presidente de tribunales hay que decir que todas estas declaraciones suceden después de que bueno según las estimaciones más conservadoras en este país se perdieron 70 mil millones de dólares por corrupción y esas son las estimaciones más conservadoras y son nada más y nada menos que un señor llamado Jorge Giordani quien también debería estar imputado porque durante 10 años fue el zar de la economía y bueno la economía hoy está como está pero esos 70 mil millones de dólares son una cifra de Jorge Giordani hay que decirlo Keirinez Fernández alcaldesa chavista del municipio Jesús María Semprun del estado Zulia fue trasladada este lunes a Caracas para ser presentada ante los tribunales por presunto tráfico de drogas el 28 de enero se conoció que funcionarios de la policía nacional bolivariana detuvieron a Keirinez Fernández así como la deputada Taina González no se llama Tania sino Taina y a otras cuatro personas tras hallarlas en posesión de sustancias estupefacientes aunque Fernández desempeñaba funciones públicas en el estado Zulia su arresto se produjo en Kumarevo estado Falcón desde esa entidad este lunes 31 de enero las dos mujeres fueron llevadas a un avión que las trasladó a Caracas donde serán imputadas de las identidades y los procesos contra las otras cuatro personas arrestadas no se tiene el detalle el medio falconeano Noti Falcón informó el día de la detención que la funcionaria se trasladaba en una camioneta Toyota Tacoma placas AG4DP5M en la que se encontraron seis panelas de droga que suponían más de siete kilogramos Fernández fue electa en los comicios regionales y municipales del 21 de noviembre con 5.905 votos 47,80% hay que recordar que en ese momento los habitantes del municipio Semprún hasta protestas hicieron porque dijeron que la dama había cometido un fraude hay otra historia que fíjense ustedes que es más llamativa todavía por esto que decía Cabello que el que se vista de chavista y cometa delitos tiene que pagar etcétera ayer comentábamos el caso de Luis Viloria que está detenido por la misma situación y que supuestamente había sido atrapado en noviembre con 336 panelas de cocaína en Vargas pero resulta que el diputado suplente Luis Viloria que por cierto es de primero Venezuela el partido de Luis Parra nunca estuvo detenido por incautación de droga en Vargas nos lo dice la querida también Nadesca Noriega Sempiterna periodista de su querido litoral aunque la declaración oficial indicó que los 7 detenidos en esa operación habían sido capturados en Macuto y eran puestos a la orden de la Fiscalía Regional la acusación fue interpuesta en el circuito judicial de Caracas ninguno de los detenidos fue enviado al centro de detención preventiva del comandón distante y drogas del puerto de La Guaira bueno nunca estuvo detenido en Vargas nunca estuvo detenido en Vargas esto también hay que ponerle precisión el diputado suplente Luis Alfonso Viloria detenido el pasado 28 de enero junto a la alcaldesa del municipio Jesús María Semplum del Estado Zul y militante del Partido Socialista de Venezuela que Irine Fernández por tenencia de drogas nunca estuvo detenido en algún centro de detención preventiva del Estado Vargas puede haber estado detenido en Caracas pero eso no se sabe a pesar de haber sido presentado como uno de los capturados en un operativo antidrogas realizado en la parroquia Macuto al este de la entidad costera el pasado 8 de noviembre de 2021 fuentes del comando antidrogas del puerto de La Guaira y del circuito judicial de la entidad confirmaron la información al pitazo asegurando que ese operativo correspondía a una operación controlada manejada desde la fiscalía séptima con competencia en drogas y el tribunal décimo de control de la vía metropolitana de Caracas aquí pensando mal no sería Viloria el que jaló del hilo que llevó a la detención de todos los demás o al que hicieron jalar el hilo que llevó a la detención de todos los demás el operativo al que se refiere en las fuentes fue realizado el 8 de noviembre de 2021 en esa fecha el para entonces jefe del comando nacional antidrogas de la guardia nacional general Alberto Mateus informaba que siete ciudadanos habían sido detenidos en Vargas con 336 panelas de cocaína que transportaban escondidas en tres vehículos desde el estado Táchira y que obviamente en Vargas iban a salir de Venezuela en el listado implicado presentado a los medios por el general Mateus estaba el diputado suplente Viloria Chirinos junto a su padre Luis Ejisto Viloria Sáez y otros cinco hombres Samuel David Montilla Hernández Robert de Jesús Montaña Viloria Vilmer Enrique Hernández Torres del Luis José José Paredes Monsalves y Víctor Julio Cano Paez este último de nacionalidad colombiana y quien es ahora señalado como uno de los encargados de captar de captar a diputados y alcaldes para fortalecer una red de narcotráfico que lindo sin embargo a diferencia de otros casos de detenidos por tenencia y tráfico de droga ninguno de los siete implicados fue llevado al centro de detención preventiva que está en el puerto de La Guaira después de presentarlos en el puerto con la droga y los vehículos ellos se los llevaron directo para Caracas aquí no dieron muchas explicaciones simplemente que era una operación controlada la droga fue incinerada casi a la semana de esa detención aseguró la fuente del comando antidrogas en el puerto guaireño esto también es bastante irregular normalmente pasan meses entre que se hace una incautación y la droga es incinerada y casi nunca es incinerada un solo lote siempre incineran muchas drogas hacen un solo cargando un solo alijo de un gran volumen y en teoría lo incineran o lo incineran vamos a decir que lo incineran fuentes de los tribunales de Vargas indicaron el pitazo que de acuerdo con los registros del tribunal décimo de control de Caracas a los siete detenidos por el caso se le dictó privativa de libertad no sabemos porque el diputado Viloria estaba libre a menos que sea parte del operativo de inteligencia y esté colaborando con la investigación agregó la fuente que solicitó no ser identificada y no sería nada extraño que esto fuera así que como ya digo Viloria fue el que jaló de la cuerdita para que cayera en los demás no es posible que esté colaborando con las autoridades y es posible también y esto hay que decirlo en aras de la responsabilidad periodística que ciertamente el régimen no supiera en las cosas en que andaba que Irines Fernández y por eso la defendió tanto en noviembre y bueno ahora pues está detenido todo es posible Venezuela el país de lo posible presidente del TCJ solicitó levantamiento de inmunidad a diputada chavista esto será discutido hoy en el orden del día de la sesión ordinaria de la asamblea nacional previsto para este martes primero de febrero se tratará sobre la inmunidad parlamentaria de Taina González en su quinto punto establece la solicitud del magistrado Michael Moreno presidente del Tribunal Supremo de Justicia solicita el levantamiento de la inmunidad parlamentaria a la diputada chavista está en cumplimiento con el artículo 200 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela en este se establece de los presuntos delitos que cometen los o las integrantes de la asamblea nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia única autoridad que podrá ordenar la autorización de levantamiento de inmunidad a la asamblea nacional su detención y continuar su enjuiciamiento hay que recordar también cómo se le levantaba la inmunidad por ejemplo a Juan Requesens o cómo se le levantaba la inmunidad a otros diputados que terminaron detenidos sencillamente sin que pasara esto por la asamblea nacional recordamos que el pasado 29 de enero González junto a Keirina Fernández alcaldesa del PSUV en el municipio José Jesús María Semprún y el diputado Portachira Luis Villoria Chirinos resultaron detenidos por posesión de droga y por presuntamente pertenecer a una red de narcotráfico esta ya la tengo ya la leí caradurismo de hierro dice la patilla chavismo detuvo a fiscal superior del Tamacuro por contrabando de gasolina y esta es la otra vertiente de la operación mano de hierro aunque caraota digital le dice caradurismo de hierro como parte de su operación caradurismo de hierro Tarek el AISAM informó este lunes 31 de enero de captura de Jorge Peña fiscal superior del estado del Tamacuro por estar involucrado en el contrabando de gasolina a través de su cuenta en la red social Twitter el chavista aseguró que Peña era cómplice de la red delincuencial para desviar la gasolina del pueblo por otra parte anunció que fue detenido Juan García Barragán funcionario de PDVSA quien según el AISAM formaba parte de estas mafias criminales este funcionario Jorge Peña era cómplice de la red delincuencial para desviar la gasolina del pueblo también ha sido detenido el funcionario de PDVSA Juan García Barragán quien formaba parte de esas mafias criminales nuestros organismos siguen desplegados mano de hierro uno no sabe si ahora se les puso la mano de hierro lo cierto es que hace años que tienen la cara de cemento 6.49 minutos titulares de la mañana continuamos con las informaciones ya casi termina el programa muchas informaciones que contarles muy poco tiempo para hacerlo denuncian que al menos 25 neonatos ya que hay que dejar el chiste denuncian que al menos 25 neonatos fallecieron entre diciembre y enero en Trujillo el país real que sufre el gremio de enfermería de Trujillo denunció la muerte de 25 neonatos entre el mes de diciembre y enero de 2022 la presidenta del colegio de enfermería de Trujillo Silvia Torrealba alertó que entre diciembre de 2021 y enero de 2022 fallecieron al menos 25 neonatos en la entidad por condiciones de insalubridad informó el diario radio de fe y alegría además los trabajadores del gremio de enfermería del municipio de Valera protestaron el pasado jueves por la injusta detención de dos colegas luego de que el gobernador Gerardo Márquez ordenaron una investigación por la muerte de un neonato en el hospital de Valera y una paciente femenina de 18 años en el hospital de Trujillo Torrealba explicó que los profesionales de la salud hacen lo posible para salvar la vida de los enfermos con los pocos recursos que tienen como los profesionales del salvamento hacen lo que pueden para apagar el incendio sin hechicidad por ejemplo Médicos Unidos afirmó que 92% de los ambulatorios de Barrio Adentro están cerrados la pregunta es dónde está el 8% restante realmente yo creo que todos los ambulatorios hace años que no hubo un ambulatorio de Barrio Adentro abierto pero bueno se acuerdan la idea de montar un sistema paralelo de salud bueno destruyeron el que existía y el paralelo nunca nació el médico cirujano y director ejecutivo de la BNG Médicos Unidos por Venezuela Jaime Lorenzo alertó este lunes de 31 de enero que 92% de los ambulatorios de la misión Barrio Adentro se encuentran cerrados Lorenzo sostuvo que el Estado no ha brindado una política de salud correcta en este orden de ideas aseveró que la situación generó el cierre de los ambulatorios mientras que especialistas exigen mayor inversión en el sector salud no tenemos un sistema de salud público adecuado a los ciudadanos por fallas en las políticas de salud acotó el médico con especialización en administración de hospitales y yo me acuerdo cuando le decían esto le decían es que tú estás montando un sistema paralelo y estás destruyendo el que existe y no vas a tener ninguno de los dos y muchas decían no los sesudos analistas que saben que saben más que nadie se burlaban él siempre se burló del conocimiento y por la vía de burlarse del conocimiento no fue como no fue denunciaron ante la CPI crímenes de persecución por referendo revocatorio Walter Márquez César Pérez Vivas y miembros de Mover acusaron a Jorge Rodríguez y tres rectores del CNE de boicotear el proceso de revocatorio y de amenazarlos con acciones intimidatorias que atentan contra su integridad física su libertad y la de sus familias el movimiento venezolano por el revocatorio denunciaron ante la Corte Penal Internacional y la Organización de Estados Americanos los crímenes de persecución que han surgido luego de la solicitud de referendo revocatorio contra Nicolás Maduro bueno hasta ahora se ha quedado en la amenaza no ha habido ninguna acción concreta Walter Márquez César Pérez Vivas y miembros de Mover fue como un ladrido no han llegado a morder hicieron especial énfasis en la amenaza que realizó Diosdado Cabello de solicitar la lista de los venezolanos que firmaron para solicitar el revocatorio además acusaron a Jorge Rodríguez y a tres rectores del CNE de boicotear el proceso de revocatoria y amenazarlos con acciones intimidatorias que atendan contra su integridad física su libertad y la de sus familias al menos 13 presos políticos fueron trasladados a cárceles comunes denunció la ONG Justicia Venezolana la directora de la organización Lilia Camejo explicó en un comunicado que los traslados se hicieron de manera arbitraria y sin haber notificado al juez familiares y abogados Camejo precisó que de los 13 presos políticos trasladados de la cárcel de Ramo Verde cuatro fueron llevados al rodeo 2 tres al rodeo 3 y seis a Yare 3 la ONG explicó que estos reclusos son los que presuntamente asaltaron una base militar el 6 de agosto de 2017 conocida como Fuerte Paramacay al norte del estado central de Carabobo en el norte de Venezuela la nota que sigue también es la misma es la del caso Paramacay Italia extradita a dos fugitivos que vivían en Venezuela los hombres fueron localizados en la isla de Margarita llegaron este domingo al aeropuerto romano extraditados desde Venezuela las autoridades italianas arrestaron este domingo en el aeropuerto romano de Champino a dos prófugos de la justicia que se habían ido a vivir a Venezuela y que estaban condenados por delito de blanqueo de capitales y tráfico internacional de estupefacientes la policía italiana informó este domingo con un comunicado que los detenidos son Roberto Vivaldi de 69 años de edad y condenado a más de 20 años de prisión por bancarrota fraudulenta blanqueo de dinero y falsificación material el segundo sujeto es Flavio Fevi de 32 años de edad y con una orden de prisión preventiva por tráfico de estupefacientes a los dos los localizaron en la isla de Margarita en el mar Caribe llegaron este domingo al aeropuerto romano extraditados de Venezuela más de 20 años prófugos en Venezuela caray Vivaldi había estado prófugo desde 1997 y se había mudado a Venezuela allí vivía bajo un nombre falso y era vendedor de artículos musicales y vinilos el hombre fue identificado por un agente secreto que conservó una cita con él haciéndole creer que quería emprender en la isla un negocio turístico Fevi había sido detenido por agentes de la Interpol venezolana en marzo pasado también en la isla de Margarita sobre el pesado una orden de prisión preventiva dictada en 2017 por la justicia italiana después de que se descubriera que facilitaba cocaína a un grupo criminal en Turín que transportaba botellas de ron importadas desde Venezuela Fevi será llevado a la prisión Regina Coeli en Roma luego será puesto en disposición de la autoridad judicial de Turín dos informaciones internacionales renunció la primera ministra de Perú y presidente Castillo anuncia nuevo cambio de gabinete Castillo lleva como tres meses en el poder y ha tenido dos crisis de gabinete y Estados Unidos inicia deportación de venezolanos hacia Colombia y esto es una noticia realmente lamentable según el Departamento de Seguridad Nacional se espera que los vuelos de migrantes venezolanos al país vecino de los que no se tienen más detalles se realicen de forma regular es decir Colombia que no tiene problemas suficientes ya con los migrantes venezolanos pues ahora le arriman los de también los migrantes venezolanos hacia los Estados Unidos y vamos con un momento de publicidad son las 6.55 minutos ya me tengo que ir pero vamos con un momento de publicidad antes de cerrar el programa quiero hablarles de Tecno Hospitalaria porque Tecno Hospitalaria es el nombre propio en equipamiento inmobiliario médico para su clínica para su clínica estética para su consultorio todo lo que necesite un paciente todo lo que necesita una clínica todo lo que necesita un galeno lo consigue usted en Tecno Hospitalaria.com donde además usted puede realizar todas sus consultas y hacer su pedido con delivery o pick up síganos en Instagram también como arroba Tecno Hospitalaria y enterese de todo lo que tenemos que ofrecer o llámenos al 0212-919-9549 Tecno Hospitalaria y nos vamos para servirle te quiero hablarles también de Tecno Eléctrico porque en reparación de equipos de subunido de codificadores microondas televisores todo puede volver a funcionar si usted lo pone en la mano de nuestros técnicos competentes que le ofrecen revisión sin costo garantías sobre el trabajo respaldo de una empresa y los repuestos que ya no tendrá que andar sabaneando por allí llámenos al 0412-806-2591 0412-806-2591 o síganos en Instagram como arroba Tecno Eléctrico donde siempre damos soluciones y hablarles del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova en Santa Mónica que le ofrece atención especializada tanto a animales grandes como pequeños incluso a peces caballos o morrocoyes servicio de medicina interna atención preventiva cirugía selectiva vacunación y por supuesto peluquería canina búsquenos en redes sociales como arroba dr alfredo cova llámenos al 0212-661-1546 0414-12779 47 avenida Arturo Michelena de Santa Mónica calle Manuel Díaz con damas o Villalba consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova garantía total para el bienestar de su mascota 1400 y pico de casos de coronavirus 1953 en la jornada de ayer según la cifra de referencia del Ministerio de Comunicación de Comunicación y Información Plataforma Patria tuvo una falla a nivel nacional este 31 de enero quizá causada por una falla masiva en el servicio ABBA de Can TV este 31 de enero también yo debo decir que yo no la sentí y para cerrar el programa decirles que ayer hubo una manifestación frente al Tribunal Supremo de Justicia una manifestación por Caracas donde se exigió la aprobación del matrimonio igualitario así lo pidió la Asociación Civil Venezuela Humanitaria a través de un vocero Giovanni Pierre Matei los movimientos evangélicos fundamentalistas que hacen vida entre los partidos aliados al partido de gobierno hacen un enorme peso no es desconocido que en América Latina este movimiento ha crecido enormemente y ocupado espacios de decisión importante y hay que decir que Venezuela va a la cola en los derechos de la población LGBT como va a la cola en los derechos de la población en general 6.58 minutos primero de febrero que este febrero sea todo lo que ustedes esperan de él que se quiten la mala vibra de lo que pasó hace 30 años y sigue pasando en este país y si Dios quiere nos encontramos mañana chao informe rcr presentó titulares de la mañana con Pedro García Otero este programa fue presentado por en Santa Mónica consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova garantía total para el bienestar de su mascota Tecnia Eléctrico siempre siempre damos soluciones TecnoHospitalaria.com la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos rcr si tecnoHospitalaria